Estaba segura que el doctor se había equivocado. El amor de Francisco Javier me hacía sentir como las princesas de los cuentos. Y nada, ni nadie detendría mi felicidad. ¡Oh, León! María bonita. Ay, ¿qué haces aquí? ¡Au! ¿Cómo que qué hago aquí? ¿No te acuerdas? ¿Lo hicimos? Por supuesto que lo hicimos. ¡Ay, no puede ser! No, 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 no. Tampoco estuvo tan mal, ¿eh? Yo me estaba guardando para María Bonita. Francisco Javier, ¿no le vas a creer a Dios, León? María Bonita, no, no, no es lo que parece. ¿No estás en la cama con Teresa Rubí? Bueno, sí es lo que parece. ¡No, María Bonita! ¡Au! ¡Au! ¡Maria Bonita! María Bonita, déjame explicarte. No hay nada que explicar, Francisco Javier. Me desfruto el corazón demasiadas veces ya. No puedo seguir viviendo en una casa donde en pocos días hay caídas en las escaleras. Traiciones, envenenamientos, mentiras. ¡And the internet is so slow! Pero, sobre todo, no puedo seguir viviendo en una casa donde no soy amada. María Bonita, yo te amo. ¡Basta, Francisco Javier! ¡No! Perdónalo, María Bonita. Él te ama. ¡Ni te puedo oír! Hay una voz en mi cabeza que me dice que te perdone, pero... no soy capaz. Pero, María Bonita... ¡Dájate con Teresa, Rubí! No. Dale el gusto a tu mamá. Y a mí, déjame encontrar a la mía. Porque yo ya no quiero verte más. ¡Maria Bonita! ¡Tú, zapá! Zapato. Tú no eres un cuento, Francisco Javier. Y tú no eres mi príncipe. Encuentro en el recuerdo... ¡Maria Bonita! Vivo una vez más Los momentos que tuvimos Cubre a la memoria El deleite de tu voz Muero en el intento De ponerte en el olvido Que no se rayen tus ojos de mí Que no se borre esta imagen de ti ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas fáciles y deliciosas galletas para olvidar a esa persona que no nos corresponde. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que nos llegamos a enamorar de alguien que no nos debemos de enamorar. Así que yo les voy a enseñar a cómo olvidar a esa persona con unas deliciosas galletas. Siempre que te encuentro en mi delirio Calmo la impaciencia Cuando pienso en tus suspiros Que no se alejen tus labios de mí Que no termine esta historia de ti Es que soñar cada día... ¿Te quieres casar conmigo? Por supuesto que me quiero casar contigo, Francisco. Todo bien Polinesios, ¿ya vieron que fue súper fácil hacer estas deliciosas galletas? Y recuerden, no deben de comer tantas galletas porque si no pueden olvidar más de lo que ustedes quieren. Mi vida se había vuelto un cuento Con placayos Reinas Brujas malvadas Princesas hechizadas Y príncipes Pero el final feliz ¿Ese? No se los prometo María bonita 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 ¡Gracias!